el grupo buenas noches esto es un vídeo muy improvisado si me equivoco en algunas cosas o soy repetitivo en otras simplemente bien las como siempre les digo yo no tengo la verdad esto es simplemente las cosas que yo he leído de lo que he practicado de las experiencias que he tenido conversando con otros acuaristas y dentro de lo que ahorita les voy a comentar es sobre la iluminación hay tres cosas que afectan la iluminación lo primero es el tipo de luz porque el tipo de luz porque existen varias maneras como podemos iluminar evidentemente la primera está el sol esa es la energía lumínica universal mundial el excelente iluminador con todo el espectro de luz completo no le hace falta nada con la intensidad adecuada la naturaleza es sabia y hace todo existe otro tipo de luz que se usó hace mucho tiempo que son las luces de tubo luego están las luces led que ya comenzaron a introducirse las T5 habían tubos T5 luego salieron los led T5 y ya lo último que se está utilizando son los led de alto poder o los led como los conocemos de un vatio dos vatios tres vatios yo lo voy a llamar led de alto poder para poder hacerles una marcada diferenciación entre los otros led que son T5 de los led existen muchas clases están los de tira que tienen referencia de cuatro números 8120 8160 hay una cantidad de números hay muchos números resistentes al agua de diferentes sondas rgb en fin pero voy a intentar hablar lo más cortico que podamos lo primero que afecta a la iluminación es el tipo de luz lo segundo que afecta es la altura no es lo mismo la luz que se recibe en un acuario de 60 centímetros como el mío a la luz que se recibe en un acuario de 30 centímetros o de 40 centímetros como tienen algunas personas que es una medida digamos que estándar menos brutal mucho más sencilla y lo tercero que es directamente proporcional es la intensidad en horas estas son tres cosas que afectan la iluminación de nuestro acuario si vamos a comenzar hablando primero de los tipos de luz los tubos son los que eran como halógenos los que saben de mecánica los que saben de electrónica saben cuál es la composición de esos tubos eso traía como un polvito yo me acuerdo que uno lo reventaba cuando era pelado y esa vaina salía un polvo ahí terriblemente tóxico y todo estos tipos de tubos cayeron en un desuso en algún momento porque porque aparecieron los lexte 5 estos tubos tenían una desventaja y es que al ser cilíndricos ellos botaban la luz en todas las direcciones multidireccional y era muy difícil enfocarlos hacia el acuario entonces lo que hacían era que colocaban una pantalla para que estos rayos que pegaban acá arriba se devolvieran si eso cayeron en desuso porque luego llegó los lexte 5 que eran unos tubos que consumían menos energía eran unos tubos más pequeños más duraderos menos costosos pero tenían este mismo problema que era multidireccional posteriormente aparecieron los lexte 5 que son una tira de led que manda la luz de manera más dirigida hacia el acuario pero estos tenían una desventaja y es su poca de la durabilidad aparte de eso el gran consumo de energía siguió la ciencia adelantándose y aparecieron los lexte de alto poder o los lexte como los conocemos ahora estos lexte tienen la ventaja y es que se pueden disipar a través de unas lupas el lexte bota la luz así pero si uno le coloca la lupa él dirige el rayo penetra más entonces con menos vatios se mejora la iluminación alcanza más profundidad ahora vamos a hablar de la altura cuando hablamos de la altura aquí les tengo unos datos de cuánto porcentaje de luz realmente penetra hasta el fondo de la de la columna de agua con respecto a la altura si tú tuvieras un acuario de cero centímetros el 100% de la luz llegaría al fondo del acuario y a medida que van subiendo los centímetros en ese mismo orden se van disminuyendo los porcentajes en que penetra la luz hasta el fondo esto porque es importante porque eso nos da que la altura de la lámpara la altura del acuario eso va a definir la cantidad de lumens que van a llegar hasta el fondo de tu acuario y por último vamos a hablar de la intensidad en horas la intensidad en horas tiene que ser muy parecida a algo que se llama ciclo circadiano la mayoría de los acuaristas no respetamos esto ¿por qué? porque en la mayoría de los lugares en la selva en los bosques amanece a las 5 de la mañana o 6 de la mañana alcanza intensidad máxima a las 12 meridiano o a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde o 5 empieza a anochecer esto nos da más o menos 12 horas de luz pero si vemos a ambos extremos ya la luz es mucho más tenue hay menos luz menos lumens del sol y a esto se le conoce como ciclo circadiano siendo la parte central entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde donde las plantas tienen su mayor actividad fotosintética donde ellas alcanzan su esplendor nosotros podemos modificarla y podemos generar un nuevo ciclo circadiano en nuestro acuario a medida que nosotros ponemos más o menos luz ¿a qué voy yo con todo esto? ¿o por qué decidí hablar de todas estas cosas? porque es que la mayoría de los acuaristas cuando quieren un acuario de altos requerimientos, de medianos requerimientos, de bajos requerimientos se les olvida tener en cuenta estas cosas hay algo, un acuario low tech o de baja tecnología sería lo que traduce del inglés tendría entre 15 y 30 lumens por litro un acuario medium tech tendría entre 30 y 50 lumens por litro y un acuario high tech que eso traduce de alta tecnología que serían los acuarios acelerados los acuarios hermosos que vemos de acuaristas famosos tienen más de 55 lumens por litro ¿esto en qué afecta? esto afecta es a la clase de plantas que debemos tener ¿sí? entonces cuando nosotros hacemos este cálculo dependiendo de qué tipo de acuario en cada categoría hay plantas hay plantas de bajos requerimientos, de medianos requerimientos hay plantas de altos requerimientos todas las plantas de bajos requerimientos pueden tenerse en un acuario de altos requerimientos pero las plantas de altos requerimientos no pueden tenerse en bajos requerimientos o en medianos requerimientos O se pueden tener, pero su calidad, su color, su textura, su forma puede variar porque ellas dependen de la cantidad de luz, de los lumens que se le instilen al acuario, de los lumens que tenga el acuario. Entonces, cuando nosotros tenemos un acuario y queremos llevarlo a uno de estos puntos, tenemos que tener como referencia todas estas cosas. El tipo de iluminación, la altura de mi acuario y la intensidad en horas que yo le voy a dar a ese acuario. Bueno, recuerden, todos los elementos tienen que ser en conjunto. Yo no puedo tener un acuario high tech o de alta tecnología si tengo un sustrato de grava. Sí, si no tengo un sustrato abonado. Por eso mi acuario no es de no es high tech, porque yo no uso sustratos comerciales ni tampoco sustratos caseros. Yo abono con una técnica que he venido desarrollando, no mía, que he visto en otros youtubers y que a mí me funcionó y que en otros youtubers, como si yo fuera youtuber, en youtubers que he visto, estudiado, mirado en foros a gente que le ha funcionado y a mí me funcionó. Y pues por ahora a mí me ha ido bien. Yo voy a seguir haciéndolo así, que es abonar directamente a la planta a través de los sticks y colocando en la columna de agua también los micronutrientes que necesito. Entonces, yo no puedo tener un high tech si no tengo los complementos. ¿Cuáles son los complementos de un high tech? Lo primero es la luz. Lo segundo, el sustrato. Lo tercero, las plantas. Y antes de todo eso, la plata, porque resulta que tener un acuario high tech cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque las luces cuestan, porque tener CO2 cuesta, porque tener sustrato cuesta. Entonces, normalmente, ¿qué hacen los acuaristas? Los acuaristas nos vamos aquí a los medium tech, a los acuarios de mediana tecnología. Los acuarios de mediana tecnología son tan o más bonitos que los high tech sin tener todo el requerimiento y toda esa religiosidad que hay que tener. Medición de NPKs, constantes. La gente que tiene acuario high tech son gente que prácticamente vive de su acuario y viven para su acuario. Porque ellos tienen que tener mediciones diarias, tienen que tener todas las cosas, los elementos, los test. Entonces, la gente y la mayoría de los acuaristas nos vamos a los medium tech. Cuando ya hemos pasado por los low tech, que ya hemos tenido nuestro beta, nuestra bailarina, comenzamos a experimentar con plantas, nos va bien. Entonces, nos pasamos a los medium tech. Pero de todo esto, el resumen es que esto es un proceso. Muchos nos aceleramos, digo muchos, porque mi esposa es testigo de lo acelerado que fui yo, la poca paciencia que tuve cuando inicié en esto del acuarismo, llegando a frustrarme de maneras colosales, en momentos donde quise tirar los acuarios, donde los quise vender, donde fue una vaina absurda. Sí, y también con ese mismo, con ese mismo proceso, con ese mismo enseñar, fue que yo llegué hasta donde voy y me falta mucho más. O sea, a mí lo que me falta es tela por cortar en esto. Así que, a medida que ustedes vayan avanzando, a medida que ustedes vayan avanzando, se emborrachó la camarera, la de la cámara, a medida que vayan avanzando, ustedes van a ir encontrando en estos puntos, el lugar donde van a llegar a su equilibrio. Hey, perdonen por lo largo del video. Un abrazo, saludos para todos y espero que les guste el video este improvisado. Cualquier duda, cualquier pregunta, la seguimos hablando. ¡Oh!